Un torbellino, porque el lunes llegamos, nos hicimos de la cantidad de proyectos que teníamos que trabajar el jueves y el viernes, un espiral, pero hermoso, a mí me encanta esto, así que feliz. Justamente, ¿se pudo analizar en detalle lo que era el presupuesto municipal, siendo que eran tan pocos días entre lo presentado y las sesiones? Dentro de lo que viene en el presupuesto, sí, después hay muchos números en el presupuesto que para uno saber qué quieren decir, tiene que investigar más. Obviamente, esa tarea en cuatro días no la podés hacer, pero dentro de todo, sí, lo analizamos. Además, es un presupuesto que no difiere demasiado de los anteriores. Tiene una actualización porcentual de acuerdo a la inflación, que es bastante más baja que lo que fue la inflación de este año, con lo cual, esa es la razón principal por la que tiene nuestro acompañamiento. Tuvimos una inflación de un 170% en el año y el presupuesto está aumentado en un 120, eso implica las tarifas de comercio, entonces, más o menos, se puede decir que el municipio está haciendo de esponja, de colchón, de la crisis terrible en la que nos ha sumido el gobierno que se acaba de ir. Efraín, ¿y los números que han analizado para lo que es asciende y lo que es impuestos municipales para el vecino para el año que viene? ¿Qué nos puede decir al respecto? Son duros, por supuesto, cuando vos, tu tarifa de comercio se multiplica de un día para el otro en 120%, es durísimo. La realidad es que la inflación fue mucho más que eso, entonces, había margen como para que el intendente aumentara las tarifas hasta el 170 para igualar la inflación. En ese caso, nosotros lo apoyamos y lo acompañamos y después, bueno, ahora viene, está todo ordenado de acuerdo a la unidad fiscal y la unidad fiscal atada a la actualización del índice de precios del consumidor, del INDEC, entonces va a sufrir una actualización trimestral, automática, previsible, que si bien la inflación es siempre una basura, una porquería para el comerciante, para el privado, la previsibilidad siempre es favorable, así que eso está bueno, es la principal razón por la que lo acompañamos. Ranea, con lo que tiene que ver con sesiones, bueno, ahora están con recesos, salvo que surjan cuestiones extraordinarias, bueno, pero es un tiempo como para trabajar lo que se va a estar abordando a partir del mes de marzo. Exactamente, nosotros este periodo del verano lo agarramos como trabajo de laboratorio, mucho leer, mucho estudiar, preparar proyectos, queremos también organizar todas las reuniones que podamos, justamente la parte de la tranquilidad de las sesiones y de que por ahí no tenés tanto la agenda marcada por lo que puede venir desde el gobierno, es muy bueno para avanzar en los proyectos propios. Así que ahí vamos a ir con el Amprale, con algunos temas de tierras que siempre hay mucho para trabajar. ¿Es viable lo del Amprale? Porque luego de una, justamente, entrevista que hemos tenido, lo hemos charlado y allí, bueno, esto tendría que ser tratado en la legislatura de Río Negro, nos decían previamente. Exactamente, el primer paso es que la legislatura de Río Negro le ceda el control de todas las actividades y el uso del lugar al municipio del Bolsón. Los chicos, las guardas ambientales hoy son empleados provinciales. Ellos tienen que ser empleados de lo que tendría que ser un parque natural, como es cualquier lugar natural de atractivo turístico, el potencial económico está ahí, es un, digamos, de cajón, es una situación autosustentable. Así que, simplemente con lo que se le puede cobrar a un turista por entrar y que el turista, si uno le da el servicio que requiere, lo va a pagar. Solo con eso ya sustentás los sueldos de los chicos, que es el primer costo, y también generás la platita, los pocos pesos, porque esto no estamos hablando de millones, es una cosa pequeña. Necesitas unas maderas, unos clavos y un chango que arregle un puente. No, no es una locura lo que hace falta. Después, obviamente, con el tiempo puede ir mejorando y se puede pensar en un mega parque, como puede ser Machu Picchu. El capital natural está, así que eso es lo que justifica todo lo demás. Sí, sí, por supuesto. ¿Y cómo lo trabajarías en conjunto con la legislatura, el proyecto? Y bueno, hoy tenemos un montón de legisladores y sí, hace falta que se generen los consensos en Viedma, que los pasen para acá. Y acá en Bolsón, empezando a trabajar primero con los antiguos pobladores, los refugieros, los que estuvieron ahí siempre. Con ellos es el primer acercamiento. Yo, ni bien termine la temporada, quiero juntarme con ellos, en cuanto les baje la temporada de refugio, digamos. Esto también implicaría, bueno, regularizar hoy día los refugios con lo que tiene que ver con las habilitaciones, con las ordenanzas que lo rigen. Bueno, hay un gris bastante amplio allí. No sé si gris. Todo emprendimiento que tiene una actividad comercial debería tener su habilitación, extender su ticket. Miremos a Chile. Chile hace 20 años era un país pobre, hoy es un país muy rico. Y entre otras cosas, en Chile el que vende algodón de azúcar en la playa, te da un ticket por venderlo. Eso es parte de solucionar el problema. Y también es justicia porque si no pagan 10 personas, por 100 que no, y a esos 10 les cae todo el peso económico y entonces la habilitación comercial de esas personas es carísima. ¡Gracias! ¡Gracias!